El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha visitado hoy la falla solidaria de la Fundación Maides, plantada por la Comisión de Santa María Micaela Martín el Humano bajo el lema Romper el Muro de Maides, y ha destacado que la Fundación, dedicada a la atención integral de personas con enfermedad mental crónica y en situación de pobreza y exclusión social, es caridad, es atención a los desamparados, a los descartados de la sociedad. El Cardenal Cañizares ha realizado la visita con la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Es siempre caridad, atención a los desamparados, a los descartados. El arzobispo ha querido destacar que la Iglesia, bajo el manto protector de la Mare de Déu, es una casa común, un hogar para todos, donde nadie sobra. Están todos en la misma casa, casa común, hogar para todos, y verdaderamente nos sintamos lo que somos, hermanos e hijos de tan buena madre como es la vieja de los desamparados. Mónica Oltra, vicepresidenta del Consejo, también ha querido conocer de primera mano la falla realizada por usuarios de Maides junto a un equipo de miembros de la Comisión Fallera. La vicepresidenta ha dado las gracias a Maides y a la Comisión. Es muy conmovedor, ¿no?, porque efectivamente es posar-lo en una imatge cara al trabajo que hace una fundación tan importante, en colaboración, obviamente, con el tercer sector, con el propio Arquebisbat, con la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, de lo que es un trabajo con personas que tienen problemas de salud mental en el su camino cap a un proyecto de vida independiente, en el su camino a la inclusión y, sobretot, podemos hacer sensibilización a la población porque la salud mental sigue siendo un gran estigma para las personas que la patecen, que patecen un trastorno mental greu o una malaltia mental greu, cuando, con trabajos de inclusión como este, pueden estar perfectamente inclosos en una sociedad. Por su parte, Joan Ribó, alcalde de Valencia, ha querido felicitar a la Fundación Maides por su trabajo, una labor fundamental para nuestra ciudad. En la visita a la falla también ha participado Joan Valdoví, diputado de compromiso en el Congreso. Yo, nomás comentar, felicitar a la Fundación Maiden por la suya tasca, creo que es una tasca fundamental para esta ciudad y, en definitiva, dir que fundaciones como esta es un marc muy bo de colaboración entre la Iglesia y las instituciones laicas en las que nosotros estén. Las autoridades han sido recibidas por la fallera mayor de la falla, Santa María Micaela Martín el Humano, Lorena Rodríguez, la fallera mayor infantil, Aitana Fernández, la presidenta de la falla, Ana Pardo, el director de Administración de Maides, Vicente Gallego, el coordinador de los programas de salud mental de Maides, Fran Zacarés, usuarios de la Fundación y miembros del Patronato, entre ellos el vicepresidente de Maides, Salvador Arnau. Pues el proyecto nuevo que tenemos es construir dos viviendas tuteladas, una para hombres y otra para mujeres, que sustituyan las ubicaciones actuales de Vila Blanca y Vila Farey. Queremos que sean una realidad para el año 23, que es el año de la coronación de la Virgen, y porque pensamos que sería el mejor regalo que le podríamos hacer a la Virgen estas dos viviendas para estas personas. La falla solidaria de Maides de este año ha sido realizada por falleros y usuarios de la Fundación y fue plantada el pasado martes por la falla Santa María Micaela de Valencia. Está compuesta por dibujos hechos por usuarios de Maides que muestran las desigualdades e injusticias que sufren. El monumento se quemará el próximo domingo 5 de septiembre, al igual que la falla grande y la infantil. Gracias por ver el video.